mis fantásticas, el día de hoy les vengo a compartir este maquillaje que me pidió mi hermosa fantástica Claudia Muñoz en mi Instagram que recreara la verdad es súper fácil de hacer, así que vamos a comenzar y bueno pues aquí yo ya tengo aplicada mis bases, estuve utilizando una combinación de la Born This Way de Too Faced y también la infalible Pro Matte de L'Oreal y como sabrán ambas bases son de cobertura media así que van a estar notando mis manchitas y granitos ya que no hice ninguna corrección anteriormente, pero eso es lo de menos mis fantásticas ya que todas y todos tenemos imperfecciones y pues a mí no me preocupa mostrar las mías y pues aquí estoy acomodando mi cabello para que no me estorbe y voy a comenzar por mis cejas, las cuales peino primero y para maquillarlas voy a estar utilizando estos dos lápices en combinación primero utilizo al principio el de BH Cosmetics y a mitad de la ceja para al final utilizo el de Benefit este es el primer de sombras de NYX, pero como no me sirve como primer porque es como muy grasoso para mi párpado y para que no se me eche a perder ni lo tenga de adorno, lo utilizo para limpiar y definir mis cejas y en cuestión de las cejas pues ya es a gusto de cada quien, de qué manera o qué forma le gusta maquillarlas si muy naturales o muy marcadas tipo Instagram, a mí me gustan de esta manera como primer de sombras voy a utilizar el Stay Done Straight de Benefit y lo estoy difuminando con esta brochita 286 de MAC lo quise hacer así para verme más pro, ustedes saben, pero honestamente siempre lo hago con mis dedos las sombras que estaré usando son de esta paleta de NYX y como sombra de transición ocuparé este café claro y lo aplicaré con esta brochita para difuminar que es la 101 de BH Cosmetics tomo un poquito de la sombra y la paso por toda la cuenca del ojo difuminando muy bien y luego vuelvo a tomar otro poquito de la sombra y de nuevo difumino por toda la cuenca ahora voy a utilizar este café más oscuro de la misma paleta y tomaré otra brochita para difuminar pero más delgada y paso esta sombra por la cuenca del ojo para dar más profundidad pero sin llevar la sombra más arriba que la primera como ven saco la sombra un poco hacia la esquina exterior del ojo y trato de difuminar de adentro hacia afuera muy bien ya que esta sombra es un poco polvosa así que hay que trabajarla poco a poco tomo de nuevo la primera sombra marrón y también la misma brocha anterior y voy a difuminar esos trazos para que no queden tan marcado y de nuevo vuelvo a tomar la sombra café oscuro y la voy aplicando poco a poco y difuminando bien a la vez ahora vuelvo a tomar la primera brocha y esta vez sin ponerle más producto solamente voy a difuminar ahora cambio a esta brochita plana y voy a aplicar esta sombra que es como un color piel con destellitos y la pongo debajo del arco de la ceja luego vuelvo a tomar la misma brocha gordita y sin producto difumino muy bien voy a ocupar de nuevo estas dos sombritas con esta brocha que es como más definida y la voy a poner aquí en la parte de abajo de mi ojo para enmarcar la mirada y a la vez uno las sombras de abajo con las de arriba y pues listo ahora lo hago en mi otro ojo y para limpiar y definir un poco esa zona voy a ocupar un poco de polvo translúcido y con esta esponjita me ayudo y esta es la sombra que voy a llevar en el párpado móvil es de la marca KJ y se llama Lilac la voy a aplicar con esta brochita plana sintética y esta es la consistencia de esta sombra voy a ocupar solamente un poquito de producto y lo tomaré de la tapa ya que como ven ahí tiene bastante producto y lo voy a pasar exactamente en mi párpado móvil no lo voy a llevar más arriba y antes de que seque el producto voy a esparcirlo bien por mi párpado móvil y ya cuando esté seco voy a delinear mis ojos con este delineador líquido negro de paladio después paso a enchinar mis pestañas y a aplicar máscara voy a estar ocupando esta de alarga y daré una sola capa después voy a pegar mis pestañas postizas que estas son las que tengo en uso también pongo máscara en las pestañitas de abajo y de esta paletita de contorno de Beauty Treats voy a ocupar el iluminador para dar luz aquí en la zona del lagrimal y hasta aquí hemos llegado con los ojos anteriormente ya había sellado la base con un poco de polvo translúcido ahora continúo haciendo mi contorno ya que tengo listo el contorno voy a aplicar el rubor y voy a ocupar este de Milani que se llama rosa de oro que me tiene enamorada de nuevo y como iluminador voy a utilizar el de ELF este que me regaló mi hermosa amiga Mari del canal Beauty by MG voy a tomar un poco de mi polvo compacto con esta brocha y lo que voy a hacer es pasarlo por todo mi rostro para ir difuminando el contorno, el rubor y el iluminador paso a los labios y voy a ocupar este labial en barra de la marca Kish de Kegel Kavive que se llama Burning Tempation y ya por último mis fantásticas voy a ocupar este sellador de maquillaje de la marca Diamond Beauty para finalizar con este maquillaje y bueno mis fantásticas pues ahí tienen terminado este maquillaje que como les dije es súper súper fácil de hacer y si les gustó pues no olviden dejarme su dedito arriba y si eres nueva por el canal pues te invito a suscribirte y a que actives las notificaciones eso ha sido todo por este video nos estamos viendo en el próximo Bye